¿Qué es el ácido fólico? ¿Normalmente se encuentran en alguna cosa? O sea, yo voy a comer, no sé, hoy se me ocurre comer un tazajo, aquí en Oaxaca muy rico los tazajos, ese ya tiene hierro. Sí. ¿Y dónde encuentro entonces el ácido fólico? Bueno, hay que mencionar algo muy importante que sí es, para mí sí es importante, son 20 años de experiencia hematológica practicándolo en el hospital civil y a nivel privado también. Claro, claro. Entonces, el hecho de que sean verduras y la persona no consuma carnes, mientras los requerimientos no sean altos no hay problema, pero la mujer no lo puede aguantar, vamos a suponer que una mujer sea vegetariana. No lo suple porque no es lo mismo el hierro vegetal que el hierro es el hierro animal, llámese hierro hem y no hem. Sí, entonces nosotros tenemos que hacer el proceso y no tenemos esa capacidad. Eso es. Sí, ¿de acuerdo? De tal manera que 100 gramos de carne al día, de carnes rojas, claro, puede ser de todo tipo de carne, no hay ningún problema, es suficiente para llenar su requerimiento. Eso. Eso quiere decir, del hierro que lleva la carne, 20% lo vamos a aprovechar, el resto lo vamos a eliminar. Claro. O sea, el intestino tiene receptores donde lo capte. Esa capacidad para absorberlo. Esa capacidad de absorberlo, eso es algo muy importante. Ok, ok. Sí, ahora, ¿dónde lo encontramos? Bueno, la cantidad de hierro, sí está en las carnes principalmente, o sea, tiene un porcentaje alto. Pero, ¿dónde está la reserva de hierro, la reserva de ácido fólico y B12? Está en las vísceras, llámese hígado. Híjole, tan ricas que son los hígaditos. Llámese, ajá, todas las vísceras, riñón, todo eso. El hígado es la mayor reserva. Sí. Ok, entonces, vamos a suponer que si hablamos de una población rural donde difícilmente puedes encontrar carne fresca, bueno, posiblemente, y la economía también, o sea, porque eso es algo, o sea, esto a final de cuentas no es una enfermedad. Ajá, es el reflejo de la situación económica. Es un problema económico. Es un problema económico, o sea, yo no le llamo enfermedad, más bien es un problema económico, porque, ¿a qué tienes acceso para comer? Sí, o sea, la política pública aquí falla un poquitín en cuanto a que no hay el acceso a la población rural y a la larga va a tener el problema de la anemia secundaria, la no ingesta de estas cosas. Por eso es tan frecuente que nosotros veamos anemias en niños, anemias en embarazadas, que es lo más común, es lo más común, es el grueso de la población. Ya que veamos anemias en hombres, eso es algo diferente, es menos frecuente. Eso es, pero a ver, volviendo, retomando un poquito el tema, porque está muy interesante esa parte, doctor, de las vísceras. Es decir, aquellos que comen más vísceras están teniendo más depósitos de hierro. Sí, definitivamente. Van a, van a, van a, o sea, van a saturar sus requerimientos basales, porque mira, hay algo muy importante que hay que mencionar. Tu requerimiento basal es lo que comes todos los días, ¿sí? Ahora, tu tratamiento profiláctico, yo te estoy dando un tratamiento para que no te dé anemia, llámese embarazadas. Eso es. No, profiláctico. Eso es. Pero cuando ya tiene anemia, tiene que recibir dosis terapéuticas, que no es lo mismo que darle un profiláctico. Supongo que son dosis mayores. Son dosis mayores. Y todos esos se calculan por kilo de peso. Eso es. Sí, porque eso es algo muy importante que uno tiene que saber, bueno, ¿cuándo fracasa el tratamiento de una anemia? Híjole. Cuando las dosis son insuficientes. Pero aquí estamos tocando un punto que inclusive va a hacer ruido a la gente que nada más come verduras y vegetales, o vegetarianos, porque es un estilo de vida y se respeta. Los médicos respetamos a este tipo de pacientes que comen nada más, deciden comer esto. Pero sí hay un fundamento científico y un fundamento médico del por qué sí hay que comer carnes rojas, ¿no, doctor? Sí, definitivamente. O sea, eso es algo importante. Y muchas veces se prohíbe. El problema no es comerlos. El problema es qué cantidad estamos consumiendo. Eso es. Sí, pero vamos. Porque pasarse también implica un problema. Entonces, 80, 100 gramos de carne cubre el requerimiento basal. Esa es una regla. Ahora que nosotros respetamos que yo he visto pacientes que son vegetarianos, sí, hombres, pero los hombres aguantan más. Únicamente se le da el tratamiento farmacológico porque es difícil hacerlos que consuman carne. Ya es un estilo de vida y es respetable. O sea, no tenemos ningún problema en ese sentido. Sin embargo, puede presentarse el caso. O sea, a la larga. Puede ser que sean 15, 20 años después. No lo va el hombre. Sí. O sea, el hombre porque no... En el hombre no hay ciclos menstruales, no hay embarazo, no hay lactancia. Entonces, el mismo hierro nosotros lo reciclamos. Ah, eso es. Sí. Por ejemplo, el hombre pierde un miligramo diario de hierro, fisiológicamente, no de una manera... De enfermedad. Por enfermedad. Claro. Entonces, perdemos un miligramo diario. Pero la mujer, ¿cuánto pierde? Ciclos menstruales, embarazos. Sí, sí, sí. O sea, pierde muchísimo. De tal manera que no aguanta a tener, o sea, un nivel adecuado de sangre. Llámese hemoglobina. Claro, claro. Llámese hemoglobina. Hemoglobina normal es de 12 para arriba. De 12 a 15 es la hemoglobina normal. La anemia, una hemoglobina menor de 12, 10, se llama una anemia leve. Claro, claro. Por abajo de 10, moderado. Por abajo de 8, severo. En el severo es cuando vamos a tener los síntomas de la fatiga, el dolor de cabeza, porque cuando es leve no hay mayor problema. Bueno, que de hecho creo que muchos tenemos anemias levas y ni cuenta nos damos, ¿verdad, doctor? Puede ser. Ok. Puede ser. Y un concepto que sí quisiera aclarar, que mucha gente tiene ese concepto, es la anemia se va a volver leucemia, ¿no? Es totalmente al revés. Es que como el nombre se parece, se confunde, ¿no? Es al revés. La leucemia produce anemia, pero esos son por otros mecanismos. Sí, claro. Y hablando de esto, doctor, mencionabas en un principio, por ejemplo, que no es lo mismo la anemia en un niño, a lo mejor en un adolescente, a lo mejor en un adulto. Es decir, preocuparnos en la anemia en un niño implicaría preocuparnos porque es carencial. Es carencial. O porque puede tener algún tumor o alguna cosa. Dos razones. Cuando hablo... La deficiencia de hierro tiene características clínicas y características de laboratorio. Es totalmente identificable, lo podemos ver. Eso, obviamente, haciéndole un paréntesis para que el especialista lo vea. Tienen que ir con un médico especialista encargado de estas cosas, pues, para que sepamos la relación entre los laboratorios y el problema físico, ¿verdad? Exactamente. No, definitivamente. Aquí el punto es su médico de primer contacto. Esa es la primera línea. Sí. Entonces, ya hemos impartido muchos cursos de anemias, precisamente, de anemias. Hemos dado muchos cursos en la facultad de medicina, en el hospital. Entonces, hemos dado cursos de ese tipo. ¿Por qué? Porque el médico de primer contacto tiene que resolver. Si no lo resuelve, entonces ya tendrá que llegar. Eso es. Entonces, porque ahí hay que ver qué patologías hay, además del anemia. Esos son los abordajes. Entonces, su médico de primer contacto es el que tiene la responsabilidad de tratar la anemia carencial. Si no se resuelve, ahora sí, entra. Para investigar otras posibles causas. Exactamente. Y digamos que en un niño, ¿cuál sería otra posible causa o una enfermedad que nos pueda dar una anemia? En un niño solamente existen dos razones principales, las más frecuentes, que sería una parasitosis, uncinarias, que son, tú sabes que son parasitos hematófagos. Sí, 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 sí. Se comen la sangre, se chupan la sangre, entonces de ahí pueden tener las dos cosas, desnutrido y parasitado. Ah, que también es común en las áreas rurales, ¿no? Exactamente. Entonces, de tal manera que cuando va con su médico de la comunidad, pues el médico, ¿qué tiene que hacer? Su tratamiento de hierro y desparasitarlo. Algo básico. Si no se resuelve, ahora sí, va al otro nivel. Claro, claro. Esos son los pasos. Yo casi nunca los veo de primer contacto, jamás. Siempre soy un médico de segundo o tercero a bordo. Y así debe ser. Eso es lo correcto. Ok. Ahora, eso es en los niños. En los niños. Ahora, en las mujeres, pues tenemos que investigar ciclos menstruales, ¿sí? Eso es lo más común. Claro, que por ahí estén perdiendo mayor cantidad de sangre, ¿no? Exactamente. En el caso de la, bueno, miomatosis, o sea, miomas en el útero, son causas de anemia. O el embarazo propiamente. Entonces, son cosas que uno tiene que, cada, cada paciente se individualiza. No agarramos, agarramos parejo a todos, no. Cada uno lo vamos a... Pensando en alguna patología en especial en cada, cada entidad de edad, cada cosa de edad, ¿no? Sí, así es. Vamos a suponer que tenga una mujer que tenga, por decir, algún cáncer cervicuterino, más anemia. Ah, bueno, ¿qué sucedió ahí? Probablemente sangró. Sí, claro, y por eso lo ocurrió. Y por eso tuvo anemia, deficiencia de hierro, porque tiene sus características clínicas. Y, por ejemplo, los ancianos, doctor, que veamos un ancianito con anemia. Vamos con los hombres, en este caso. En los hombres, ¿cuál sería la causa de anemia en hombres? Vamos, como tú sabes, son los que menos anemia tienen. Entonces, uno tiene que buscar ahí sangrado de tubo digestivo. Entonces, llámese gastritis erosiva o llámese úlceras gástricas. Eso es. Entonces, muy importante porque hace poco tuvimos el tema de úlceras y gastritis y platicábamos también esto, ¿no? O sea, que se va hilando el hecho de que quien lo padezca no solamente es el ardor, la molestia, la inflamación. Puede estar anémico porque puede estar perdiendo sangre a través del tracto digestivo, ¿no? Sí, definitivamente. Tracto de que es lo más común. Ese es en el adulto joven. Eso es. ¿Sí? Ya en el anciano, vamos, ahí tenemos que pensar, o es abandono social, ¿sí? Es algo común. Llega el paciente al hospital civil y ya no se quiere ir. ¿Por qué? Porque tiene atención de todos. ¿Sí? En medicina interna es común. Eso es muy común. Es común. Es toda la razón. Una de las razones de una anemia por desnutrición es el abandono social en ancianos. Segundo paso, si el anciano o la persona adulta ya está bien atendida, entonces buscamos sangrado tubo digestivo, cáncer. Ya el criterio cambia, cáncer. Entonces ya no nada más es tratamiento de deficiencia de hierro, si te das cuenta, sino que ahora entra el endoscopista, el colonoscopista, para que busque dónde está sangrando. Claro, ya. Eso ya se vuelve un equipo de trabajo. Ya no nada más es trabajo de hematólogo. El hematólogo puede decir, o yo puedo decir, es un sangrado tubo digestivo, pero no sé la causa. Sí. Tiene anemia por deficiencia de hierro, pero hay que buscar la causa. Claro, claro. Entonces ahí ya entran otras especialidades. Y de esa manera vamos clasificando las anemias. En el caso específico, que es lo más común, la deficiencia de hierro. Sí, claro, claro. Entonces va a haber en todos los niveles. El ácido fólico ya es menos frecuente y es más aplicable a mujeres por el embarazo. Claro, claro. Definitivamente ahí. Y aquí, por ejemplo, lo que mencionabas, las carnes rojas. ¿Dónde más se puede encontrar hierro, doctor? De manera, no sé, en algún alimento en especial. No sé, los frijoles dicen que también tienen mucho hierro. Ah, no, sí. O sea, todo lo que son las verduras verdes, ese, ¿cómo se llaman estos? Espinacas, acelgas, rábanos. También hay hierro, vaya. Hay hierro. Aunque no es el hierro de la carne que mencionas que nos puede ayudar más. No, porque es el hierro M y el hierro no M. Y el no M para nosotros es convertirlo en M. Es muy complicado. Ah, ok. O sea, no hacemos el proceso. O sea, lo hacemos en pequeñas cantidades. Sí, no va a ser el adecuado. No es la cantidad adecuada. Excelente. Es muy importante. Bueno, pues con esta reflexión vamos a pasar a un corte comercial. No le cambies, está interesantísimo este tema. Recuerda las redes sociales, mbmtelevisión.com y nos pueden encontrar en Facebook como MMM Televisión. Seguimos en el siguiente corte. Vamos a continuar.